qué onda chavos cómo están vamos a grabar un videito este me moví de gracia estamos aquí en el salón salón de clases hay que ir aquí arribita esta ya la tienen entrada principal de la academia ok entonces nada más aquí arriba viajas por el mapa y van a terminar aquí vamos a ir a recoger algunas cosas bueno más bien a comprar no sé a recoger aquí le das a tu izquierda estos símbolos no sé para qué sé hay varios que dicen ok no debería haber hecho eso ok te regresan aquí a la puerta te regresan aquí a la entrada de la raya lucaria pero todos vamos a regresar pero nunca le había aplicado a uno de esos símbolos digo no sé no sé si todos porque hay varios creo que son al menos dos si no hay uno acá hay otro son dos vamos por el de la izquierda este aquí en este puente va a haber lobos no se paren vámonos por la orilla para que no no despertarlos y este va a haber un mercader de hecho vamos a ir con el mercader pero antes vamos a ir hasta abajo vamos a ir hasta abajo este hay unos ítems y hay un hay un enemigo muy curioso aquí este yo ya lo maté a ver si me vuelve a salir aquí está aquí está este trae mi espada trae la espada que traemos se resalta no está ala no si está fuerte y ya me causó hemorragia me va a matar está rapidísimo eh ahí está ahí me da todos mis veiales no me dejó nada trae una garra y trae la espada que nosotros traemos no sé si aquí se pueda farmear algo con este enemigo pero bueno aquí vamos a agarrar este rocío celestial valga mi dios no sé que sea aquí está lleva a cabo una absolución en la iglesia de los votos ah ok mira te permite realizar una absolución en la iglesia de los votos que requiere todos los que revierte todos los antagonismos imagino que para que te perdonen este normalmente te cobran y con esta pues me imagino que no ok pues está está buena no creo que por aquí había otro no que me lo pasé lo que me llamó mucho la atención es el enemigo no sé si se pueda farmear algo con él pero bueno la espada como que yo vi que traía nuestra espada aquí hay lirios y venimos aquí al con el mercader que era lo que veníamos y aquí le vamos a comprar este las cenizas de diablillo de los colmillos con colmillos este no sirve de mucho pero si lo ocupamos para hacer después una side quest una misión entonces de una vez cómprenlo hay que comprarle las llaves y este preparaciones de diablillo va a quedar sin dinero también tiene el chaleco de tela azul este debe ser como para ladrones porque no trae muy buena resistencia física ojo de yellow que este no sé para qué sea déjenme ver si traigo runas que venderle no pues son seis mil con estas melas adiós runas ni modo porque si quiero las si quiero las dos llaves vale ya para no regresar no este ya ves ya traemos doce sale bueno aquí este te podríamos regresar pero vamos a ir a otro lado vamos a ir por unas piedras por unas piedras para para este subir niveles entonces este vamos a acá arriba hasta arriba a la aldea del barranco oculto sale esta también ya la deben de tener prendida vamos para allá no no vamos realmente a hacer esta zona nada más vamos a ir a recoger unas piedras que están aquí rapidito dos piedras que están acá arriba hay que subir escaleras tres escaleras hay que subir quizás si nos creo que si sale ahí por ahí un enemigo que hay que matar no es muy difícil hay que frega me estaba poniendo el 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 gote ese de la espada curva este oh déjate qué le pasa ahora resulta que hasta los pulpos y aquí va a haber una cueva vamos a entrar me parece que aquí hay un enemigo donde está este pero le podemos pegar si nos vamos así a las zapadas no se muere que me cae que no le pegue hombre y aquí vamos a agarrar piedra de herrería 4 y por aquí hay una por aquí hay otra aquí está y piedra de herrería 4 sale dos piedras de herrería estas son para subirle alarma pues alarma que traigas que no sea especial allá esta ya no le vamos a poder subir más pero por ejemplo a nuestro espadón sí entonces vamos a ver que no le quise subir hace rato al espadón pero en esta área a la que vamos a ir necesitara mostrar el pisotón de escarcha lo voy a tratar de hacer sin usar el pisotón de escarcha pero como quiera lo voy a llevar preparado entonces le voy a subir a a mi espadón si ustedes tienen un arma que les guste súbanle donde está mi espadón por aquí está aquí está entonces si le voy a subir unas insuficientes demonios 4 mil ya no traigo runas que hago necesito vender cosas estos nunca los he usado pero pues valen 200 me puedo vender no quiero no quiero tener que regresar esto los pudiera vender yo no uso nada de esto pero 200 no se me hace que voy a tener que regresar después si voy a tener que regresar después porque no traigo no traigo muchas cosas que vender y la verdad no quiero deshacerme de armas ni cosas así no sé si traigo cosas repetidas no parece no según yo no según yo ya vendí todo lo que mira aquí salió pero según yo ya vendí todo lo que traía repetido aparte te dan 100 por cada uno entonces no creo aunque traje la cosa de esta si esta si cuco esta si esta también estos parecen raya lucaria si cae del monje fuego caballero no a bodrick estas parecen un chorro nada más por el color la otra vez las andaba vendiendo no no digo y no voy a vender esto no podría vender estas al cabo las puedo hacer pero pero cuáles puedo hacer estas si las puedo hacer vale en 100 cuánto necesito cuatro mil me faltan mil no bueno vámonos ni modo así de hecho ya traigo un nivel el espador este vámonos al salón de la escuela y vamos a empezar lo voy a intentar hacer con esta espada porque hay que ir este hay que ir hay que ir ligeros sale hay que ir ligeros entonces este déjenme poner mi teléfono en silencio perdón hay que ir ligeros este para empezar aquí saliendo a la izquierda voy a matar a este tipo este aquí a la izquierda me faltó algo ya habíamos venido aquí agarramos un cofre en esta parte de aquí abrimos este cofre de acá creo que el de aquí nada más era un ítem rompimos esta puerta esta puerta es este eh eh falsa pero aquí te puedes aventar sale hacia el norte pop brincamos y aquí nos vamos a encontrar un ítem que yo no había agarrado salimos esta parte subimos por aquí y aquí está este sale corona de destellida de destellita de olivinus estas máscaras son para donde está son para los magos sale esta por ejemplo aumenta la inteligencia en detrimento de los pebes te baja vida pero este te sube la inteligencia para que puedas usar este si hay algún algún hechizo que no puedas usar este con esta mera vamos a ir agarrando de hecho aquí en la academia hay varios de esos este aquí bajamos y aquí va a estar la puerta de salón de clases entonces pues nada más volvemos a entrar vale y estamos aquí bueno este vámonos ahora por acá va a haber bastantes magos tengan cuidado con ellos este si traen un arma normal lo mejor es traer el poder de de la escarcha con el poder de la escarcha les bajes bastante digo yo lo voy a tratar de hacer con esta espada y si no me va muy bien pues ya la trataremos de cambiar estas cosas si te ven como disparan ok acá en el siguiente cuarto va a haber muchos más ya los estamos viendo ahí están entonces este córrele mátalos y este y bueno si no puedes te regresas a este lugar va hay cuatro aquí pensé que nada más eran tres y luego ahí hay otro enemigo a ver si lo a ver si viene el otro enemigo y abajo y abajo otro no con los dardos no no es buena opción no es buena opción no es buena opción no es buena opción los dardos a ver si acaso a ver si acaso hay que dos pedazos hay que dos pedazos hay nada más como se ponen bien locos no voy a llegar no voy a llegar ahhh 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 corre 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 uy cerca me quedan dos no se porque se me junto otro como que bajó nada más esto ya no me quedó uno ten toma lo mereces y bueno aquí hay un cofre este cofre tiene un recipiente para rituales que no sirve para nada nada más cierto si sirve esta puerta me parece que está cerrada ahorita la vamos a ir a abrir entonces vamos a entrar por este lado si mmm que cofre voltear izquierda 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 ok aquí voy a subir y me voy a ir a la izquierda envuelta en U y voy a volver a subir y arriba voy a beber un maguito sale antes de agarrarme con ese mago de ahí este mago ahhh no hombre es que están pero cañones bueno aquí vamos a regresar ahorita nada más voy a bajar voy a matar un mago que está a la derecha aquí aquí debería de haber un mago ok no está que bueno es este esta de espaldas no me oyó toma la perro esa es la mejor manera de matar a los malos bueno este aquí tengo yo que debería de ver un ítem ¿por qué no está mi ítem me lo robaron bueno este si me lo robaron te lo juro te lo juro que yo tengo marcado que aquí hay un ítem no está abajo debería de estar aquí está ok ya ves cura de lo doblado que yo no las uso para nada pero ya había un ítem ok subimos la escalera y aquí a la izquierda el primer el primer librero esta es un grande falso sale y entramos por aquí luego aquí ok aquí no hay nada era lo que estaba checando a ver si no me salían unos huequitos aquí vamos a tener el cometa este creo que está bastante bueno nada más que no sé qué tanto utilice es este un gran cometa anda la inteligencia 52 no pues olvidó si no estás haciendo un build de inteligencia esto nunca lo vas a usar pero bueno es un hechizo muy bueno muy poderoso sale este que tiene un poder de carne y luego aquí atrás vamos a encontrar una llave regresamos si hay una escalera vamos a subir por ella y bueno creo que aquí ya vamos a salir a los techos ok subimos y ok aquí en la librería me parece que digo aquí en este techo me parece que no hay nada pueden checar pero realmente a donde vamos es aquí atrás ahí hay un hoyo entonces aquí brincamos y nos caemos sale atrás de nosotros no hay nada derecho hay otro hoyo y aquí sí nos vamos a dejar caer déjame ver ok aquí va a haber un ítem y va a haber varias ollas ya las vieron voy a ir por el ítem primero bueno vamos a matar ollas si no se pagan son más fáciles este no hay otra creo que acá hay otra estas ollas a veces te dan cosas aquí está el ítem talismán de la escuela de escultores soltando así ya no más todas estas cosas creo que sin todas ahora ya viene otra otras dos es todo ok el talismán lo ven aquí está aumenta la potencia de las hechicerías igual pues si traen un mago pues ese eso está todo ok aquí hay una puerta la abrimos esta puerta me parece que es la que vimos hace rato que estaba cerrada sí entonces este pues nada más es un es un atajo ¿no? si te matan pues en vez de irte por allá y hacer todo lo que hicimos pues te puedes venir por aquí y ahora vamos no pues realmente no vamos a regresar ok vamos a regresar subimos las dos escaleras esta y esta y ahora nos vamos a ir derecho ¿vale? hace rato nos fuimos por ahí por esa puerta ahora vamos a ir por acá y este y aquí vamos a matar un boss ¿sí? estuvo muy rápido la llegada ¿no? bueno este voy a usar mis espíritus déjenme uso un trascito de magia porque ya no traía uso este voy a usar uno de estos ¿por qué no? y entrando ya saben Olek el buen Olek y esta cosa lo que tiene es que es muy rápido es que es un lobo brinca y bueno hace un relajo Olek help help olek ala madre ¿quién me disparó? ala ¿dónde está cura o qué? no sé hijo es que ese poder que nada más no le puedo pegar de tan rápido que es esto con el espalón nunca y bueno nos da una piedra de memoria casi todo lo que vamos a agarrar aquí en la academia este es para es para los magos yo no le vi mucho caso este no le veo mucho caso si traes un bull como el mío entrar aquí pero bueno es también una parte del juego que tenemos que hacer aquí creo que no hay nada vamos a salir por el norte ok no aquí no hay nada salimos por esta puerta aquí hay una gracia espérame porque esta gracia si hay que usarla de hecho aquí voy a no sé si descansar es que yo nada más traigo tres pero si descanso todos los enemigos que he matado van a bueno vamos a descansar este me dan ganas ir a la sabes que este voy a ir a la mesa redonda rápido para gastarme las lunas porque vamos a empezar a hacer brincos y hay unos brincos uno en especial en el que te puedes caer entonces antes de perder mis cosas mejor le voy a ir a subir ahora si el nivel del espalón gastense las gastense las runas porfa sale no me responsabilizo si las pierden porque si va a estar un poquito difícil aquí adelante y ya nada más hasta 14 y me faltan tres herrerías piedra herrería yo no traigo otra espada que me gustara subirle a ver si ella no tampoco me deja quería subirle a estos me sirvieron muy bien estos que vuelan o en su caso a los halcones halcón guerrero ¿dónde está el halcón? hay un halcón grande ¿no? ah está acá no sé qué tan bueno sea este vamos a subir el nivelito de todo ya no traigo lirios me faltan lirios a ver si vamos a alguna cosa a juntar lirios bueno regresamos donde andábamos toque 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 y era me parece esta iglesia del cuco cueva otra principal salón de clases salón de salón de debate esta gracia la vamos a estar usando mucho ¿ok? esta gracia vamos a estar yendo y viniendo y así ok este ok vamos a salir hacia el norte y aquí ah caray el sur creo que no era por aquí ya me perdí tengo que por aquí ah si si es por aquí ok salimos de esta puerta a la derecha en la orilla aquí aquí brincamos ok aquí hay una escalera vamos a subir no me acordaba no me acordaba de esto ok y aquí va a haber una ventana rota vamos a entrar por ahí ya no hay nada más allá me parece que ya ni siquiera ni siquiera puedes brincar entonces entramos por aquí y aquí va a haber unos maguitos entonces primero vamos aquí a por la derecha agarramos este ítem brote de cristal y ahora vamos allá enfrente le pueden dar toda la vuelta también por el otro lado aquí hay un cofre ícono de radagón esto es que un talismán si igual es para la magia reduce el tiempo de lanzamiento de hechizos estos dos son muy buenos para para los magos al fondo ya no había nada no se pueden ir por el otro lado no se crean bueno aquí voy a salir y creo que hay un mago déjenme explicar es que los magos la verdad si les tengo miedo ok aquí nada más de salir ahí hay un mago ahí hay otro ok entonces este es el que nos interesa primero tómala híjole va a ser activo este es que ya ya una vez que están disparando hijos de eso ah se ha mencionado muy bien muy bien ok y aquí hay un ítem una dorada creo que aquí es todo aquí es todo nos regresamos otra vez al salón de debate les digo ahí vamos a estar yendo mucho 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 ok 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 ahora vamos a salir por esta misma vamos a ir todo derecho vamos a ir a enfrentarnos contra un NPC pero primero vamos aquí a la fuente aquí hay estas cositas de aquí las puedes matar si quieres no te dan mucho te dan 44 runas estos tipos de acá también para que no estén dando lata este y aquí nos vamos a subir a la fuente soy malo para los brincos soy malo para los brincos y ahorita viene uno que está de guau bueno agarramos una llave este vamos a ir para allá para donde están todos esos monos no sé si los quieren matar no es necesario pero bueno están ahí este y aquí a la derecha hay unas vigas sale un metrazo ese aguas con ese vámonos 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 ok caes en esta viga corres y aquí caes rápido porque bien sale esa bola ok mira ese enemigo de allá aguas con ese es como los que matamos que nos salieron dos agarramos aquí y aquí las bolas bajan pero bajan es dejando una orilla libre si por ejemplo aquí llegan a esa orilla entonces pues aquí es de este lado y luego es más tiempo ay en penitas pase y luego ya te subes y aquí ya ya no hay bronca sale entonces creo que ya no hay bronca vamos a entrar aquí pero ahí está el NPC ¿ya lo vieron? bueno no 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 cuidado con voluntad de derecho entonces gruñido lunar este NPC te hace parry entonces ten cuidado yo pienso matarlo con los poderes pero bueno me voy me voy a equipar acuérdense que con los NPCs no se pueden usar los espíritus aquí ahorita vamos a ir para todo esto pero primero lo vamos a matar o al menos si te está matando no le di no es es difícil es rápido hay que hacerlo rápido porque él es rápido escudo de caballero de cario bueno este no lo traíamos vamos a checarlo ay ¿es pesado? no no es pesado pero te pide 15 de inteligencia mira tiene poder de ataque mágico ¿por qué? no tiene habilidad un escudo mediano en forma de lágrima este escudo es especialmente eficaz contra la magia y los ataques santos la magia tiene 71 el que traigo 55 pero fuego y rayo uy se va se va muy muy abajo santo es igual que este pues para la magia está muy bien aquí si me serviría no lo puedo utilizar es 15 de fe perdón de inteligencia 15 de inteligencia que mal que no lo puedo usar bueno este matando a SNPC vamos a ir al sur vamos a ir al sur vamos a ir por aquí me voy a regresar nada más para ver que hay en esta puerta me quedo la me queda la duda esta creo que está cerrada y esta ah ok ahorita vamos a pasar por aquí este es un teletransportador este no lo vamos a usar bueno ahorita no lo vamos a usar sale entonces aquí donde estábamos con el NPC aquí me parece que hay un elevador sale tampoco lo vamos a usar ahorita más adelante entonces venimos al sur y aquí este me parece que hay ok ahí hay un enemigo ya lo desperté maldita sea es el único que hijo de que madre una runa dorada normalmente no los mato pero luego me pasa mucho que estoy viendo las instrucciones mi guía y este y me agarran y me bajan vida por no haberlos matado ok ya no hay nada aquí ok me parece que vamos a ir allá derecho no izquierda ok aquí a la izquierda vamos a ir primero para acá este si te fijas puedes brincar la cornisa y aquí entrar ok aquí no hay nada ok aquí abrimos esta puerta es la puerta de hace rato que estaba cerrada si nos regresamos y aquí hay una escalera aquí ya creo que no ya no puedes no llega hasta ahí ok entonces subimos 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 y aquí van a estar estos enemigos este aquí va a estar difícil porque está ese caballero y hay varios magos este de hecho aquí tengo atrás uno y a ver si esto no activa los demás luego le pegas a todos los demás se activan bueno uno menos entonces la idea es ir a matar al mago pero de volada y luego matar a este tipo y tengo uno atrás ya se puso loco loco que bien bueno esta es una zona un poquito difícil por ese enemigo piedra de santuario este aquí vamos a agarrar un cofre este cofre de aquí que tiene escarabajo de destellita bueno como si fuera un pues si si es mira inmunidad wow le sube un chorro de la inmunidad y la robustez me subiría la plomo hoy pesa cinco escarabajo azul verdoso que se usa directamente en la cabeza estos escarabajos enrollan montones de hechizarías durante sus labores reduce ligeramente el costo de peces de las hechicerías ah pero aumenta el daño aguas con esto aumenta el daño sale entonces la inmunidad la inmunidad da bueno muy buena inmunidad eh 42 inmunidad wow pero pues vas a recibir más daño entonces no sé ahí si lo quieren usar ok ya regresar a descarabajos a montar mis amigos cofres ahí por ahí ok ok entonces aquí vamos a salir por aquí y vamos a brincar allá abajo pero espérenme déjenme creo que por aquí hay no 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 es todo si yo debería de traer de hecho si la voy a poner porque luego entras a a lugares como este que están medios oscuros y luego bueno está oscuro hay luz oscuro luz aquí es donde te caen las bolas de hecho si matas a estos enemigos ya no te caen las bolas sale bueno vamos parece ser que aquí no hay nada esta como diría ok hacia afuera salimos y a la salí de acá abajo por derecha de aquí ok bajamos por aquí y aquí abajo va a haber un item una runa dorada volvemos a bajar y aquí está el el túnel para teletransportarnos va entonces pues regresamos al a este salón y permítanme déjenme ver es que me pierdo perdón eh por derecha y te he bajado como te ves por derecha a ver entré por aquí ok ahora vamos aquí luego vamos para acá ok aquí me parece que hay no está allá abajo ok allá abajo si ven ahí hay una semilla dorada este no se avienten ahorita vamos a ir por ella aquí vamos a matar los magos que están atrás de esta puerta si es que no me han perdido si ya los vieron ok estos dos magos ya la regué no se me pusieron locos fue algo bueno este puedes venir a matar este también ahí vienen varios estos este no sé y allá abajo hay otro es que no quiero que me sigan yo creo que ese ese ya se atoró ese ya no va a salir si como que está atorado ahí bueno este nos vamos a venir por acá primero si no vinieron ok más de rato vamos a ir por allá ahorita vamos a venir por aquí aquí abajo abajo exactamente de mí ahí hay un mago en esa puerta entonces tienes que caer voltear hijo de tu madre y pues matarlo este vamos a abrir esta puerta de una vez esta puerta donde lleva ah ok ok voy a subir aquí hay otro mago ya se vio y me parece que aquí a la vuelta hay otro no ok agarro este ítem una dorada aquí debí de haber bajado bueno ya agarré aquí debí de haber bajado ir hacia la derecha y aquí a la derecha hay una pila de escombros por aquí voy a subir si y aquí voy a llegar a donde estaba el cachemago este hijo de tu madre ahí está y si te fijas aquí andábamos hace rato nada más que andábamos allá arriba ok este quien quien ay es que ya algo suena allá hay un mago ir norte llámate a los enemigos ok regresar bajar norte algo no salir supuestamente aquí hay un ítem aquí debería de haber algo aquí aquí está hoja de afilar de destellita y este esta creo que es para que te deje ponerle más cenizas a las a las armas debe de estar por aquí puede usarse como cuchillo de piedra de afilar cuando se aplica una afinidad usando ceniza de guerra de tipo físico mágico se puede elegir una afinidad tradicional mágico o frío estaría bien este ponerle frío al espadón no a ver que tanto baja ya que lo tenemos estamos con hielo lo voy a checar bueno este bueno entrar por norte y salir por izquierda no es necesario bajar por su combustible ah perdí no me voy a dejar voltear entrar por el enemigo salir por izquierda en su íntima ok vamos a matar a ese mago vamos a matar a este maguito a ver si no me ve para poder agarrar ese íntima que está aquí muerete perro y aquí tenemos una roma dorada estoy agarrando bastante roma unas eso es bueno tengo curiosidad no podré matar al carruaje desde aquí no creo ah porque eso es lo que nos toca o sea ahorita tendría que ir a matar a este tipejo que está aquí y no sé déjenme ver si le alcanzo a dar con el arco largo 68 9 15 estas que son gran flecha no esas no las podrán flecha de serpiente pues si le baja ala si alcanza a pegarme y de acá arriba ¿a dónde se va? aquí está que va y aquí no creo que ve estas no le bajan mucho es que estos enemigos la verdad ahora este tipo de enemigos si yo le puedo causar sangrado jaja no le di no no está muy tardado si de hecho ya está sepultado no este no no me convence ¿dónde está mi es es este este voy a bajar a a pegarle en su mandarina no más déjenme déjenme hacer un poquito de trampa ¿dónde está? a ver si no me mata vamos a aprovechar el buff que traigo para y bueno aquí agarramos agarran todos los ítems ¿sale? no hay muchas cosas aquí realmente nada más en lo que se me pasa el el buff de la magia estos ya están muertos ok bueno ya lo matamos ahora vamos acá hacia la esquina se ven estos arcos vamos a pasar por debajo de ellos ahí está la semilla dorada ahorita no la voy a ir a agarrar primero me voy a ir aquí a la derecha y aquí me va a salir me parece un ay ya no traigo magia espero que no me vaya a salir un enemigo me va a salir un escarabajo gigante tengo yo entonces pues vamos a preparar mejor me hubiera venido a matar a este hombre es que con el buff de la magia matar lo que sea ok y tenemos una runa dorada entramos por esta parte de aquí y aquí tenemos un item otra runa dorada le damos la vuelta y ya regresamos aquí es donde matamos al escarabajo aquí hay unos enemigos y tenemos nuestra semilla dorada ¿sabes? este no me conocí hay que ir para allá déjeme checarlo salió semilla dorada no me conocí no me conocí no me conocí no me conocí el chalfón un escarabajo de cristal pequeño ándale me faltó no 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 por aquí hay un cangrejo de cristal está acá ya me acordé hay unos cangrejitos de cristal que te dan cosas me lo voy a pasar aquí está mira sí entonces lo matas y este te da la corona de destillita ahorita la voy a saber espada delgada de noble no sé ya la tenía no me acuerdo bueno me voy a quedar aquí donde maté al cangrejo para que nadie me veste mientras te enseño este la cabeza ya teníamos esta que te aumenta la inteligencia pero te baja la vida ahora tenemos esta que aumenta este la misma la inteligencia pero te baja el vigor ¿sale? entonces aquí pierdes vida aquí pierdes vigor va bueno este y quería ver la espada noble del doble de noble algo así me dio creo que esa no la tenía espada corta larga ancha recta señores fundamentos delgada de noble no esta no la tenía posición de guardia tiene una habilidad empieza con la espada sostenida a nivel reluzo no teco consecutivo normal para cortar hacia arriba a través de la defensa enemiga no se ve muy sube con fuerza E destreza C sube más con destreza bueno otra espada no creo que sea algo algo que debamos estudiar ok seguir acá ahora al fondo no está ok y nos regresamos al salón de debate aquí ya acabamos entonces otra vez al salón de debate ya llevamos una hora y nos falta nos falta bastante déjenme ver si y aquí le cortamos porque lo que nos siguen son muchos brincos y si me voy a echar como unos 15 minutos más este bueno aquí le voy a dejar este por ahora nada más si vamos a cambiar los frascos voy a creo que no tengo creo que no tengo suficiente no me he dado lágrimas ok este tengo 8 y 1 este vamos a poner 7 y 2 bueno no es que realmente es te recomiendo que pongas dos frascos de magia si traes el pisotón si traes el pisotón de este hielo si porque si te gastas mucho la magia con este pero realmente con mi poder no porque yo por ejemplo me gasto la magia y sigo haciendo el poder no bajo tanto pero lo sigo haciendo y la espada mágica casi no la uso más que cuando tengo un enemigo difícil no lo voy a dejar así lo voy a dejar así este traigo 26 mil runas me faltan 10 mil con las que agarramos no será suficiente no no creo que este 7 no no creo que traer 10 mil entre todas no yo creo que así le vamos a seguir bueno pues aquí le dejamos amigos este nos vemos en otro videito que descansen chau